Mi alma bonita, que todo lo que llegue sea mejor de lo que buscas, dure más de lo que esperas y te haga más feliz de lo que pudiste imaginar. De vez en cuando debes hacer un viaje hacia tu interior, allí donde los sentidos son todo y nada, donde la memoria te deja de doler un tiempo y comienzas a percibir la belleza en lo simple. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. Hijo mío, aprende a agradecer todo lo que viene a liberarte. Agradece, la vida es un flujo continuo de dar y recibir, da las gracias por todo lo que tienes en lugar de quejarte por lo que no tienes. Si te enfocas en la gratitud, terminarás atrayendo la prosperidad y la abundancia a tu vida. Recuerda, una persona agradecida y positiva es un imán de cosas buenas. Las energías angelicales te traen esta poderosa oración al Arcángel Miguel para protegerte todo el año. Dice así, San Miguel Arcángel, te pido que en estos doce meses alejes de mi vida a todo aquel que no desee verme triunfar. Hazme invisible ante la maldad y la frustración de los demás. Rodea mi ser con tu luz protectora para que sea un escudo ante los celos, las envidias y la negatividad. Que sus energías tóxicas y ataques energéticos no me alcancen y que sus palabras y acciones de odio no perturben mi paz. Amén. Tus guías espirituales te traen el consejo del día. Dice así, Hijo mío, cuidado con lo que ves. Cuando ves constantemente programas que abordan desgracias, muertes, traiciones y más, tu cerebro acepta aquello como una realidad y libera todo una química en tu cuerpo, haciendo que tu frecuencia vibracional sea afectada. Empiezas a vivir en estado de alerta y de emergencia, por lo que te decimos mi alma bonita, mira cosas que te hagan sentir bien y te ayuden a vibrar alto. Arcángel Miguel te trae este poderoso mantra de aceptación y liberación, dice así, Me permito no encajar. Me permito ser diferente. Me permito dejar de omitir partes de mí que podrían no agradarle a los demás. Nací para aprender y realizarme, esa es mi mayor prioridad. Mi energía es sagrada. Es tiempo de expandirla y manifestar mi magia. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Hijo mío, quien vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con el universo. Tú eres todo lo que estás buscando. Eres lo que el universo construyó en ti. Eres el poder oculto, tú eres magia, eres luz, tan solo debes reconocerte y redescubrirte. Tus ángeles guías te traen este poderoso decreto de gratitud. Dice así, Hoy doy gracias por lo que fui, por lo que soy, por lo que seré, por mi salud, por mi paz interior, por lo que me hizo aprender, por lo que me inspira, por lo que me sacó una sonrisa, por todo lo lindo y bueno que fluye a mí y por lo no tan bueno igual. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Hoy doy gracias por lo que fui, por lo que soy, por lo que seré, por mi salud, por mi paz interior, por lo que me hizo aprender, por lo que me inspira, por lo que me sacó una sonrisa, por todo lo lindo y bueno que fluye a mí y por lo no tan bueno igual. Gracias, gracias, gracias. Hoy doy gracias por lo que fui, por lo que soy, por lo que seré, por lo que me hizo aprender, por lo que me inspira, por lo que me sacó una sonrisa, por todo lo lindo y bueno que fluye a mí y por lo no tan bueno igual. Gracias, gracias, gracias. Hijo mío, la gratitud da sentido a tu pasado, trae paz a tu presente y crea una visión para el mañana. Intenta por lo menos por hoy que todo lo que pienses sea gratitud, que todo lo que sientas sea agradecimiento y que todo lo que expreses sea gracias. Arcángel Miguel te dice, hijo mío, hoy antes de salir de casa, haz un recuento de todo por lo que tienes para agradecer. Bendice todo lo que has recibido y lo que estás por recibir. Amén. Recuerda mi alma bonita, vivir con un sentimiento permanente de agradecimiento es abrir los brazos a bendiciones infinitas. La gratitud es la memoria del corazón. Tus guías espirituales te traen el código sagrado 44. Este poderoso código es para canalizar y solicitar la ayuda de los ángeles y librar tu aura de entidades del bajo astral que tratan de pegarse a ella. Repítelo 45 veces seguidas ni más ni menos, activalo con la fe, la emoción y la intención correcta y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Mi hermosa alma de luz, agradecelo todo. La gratitud es el solvente que diluye la queja. El toque mágico que atrae la abundancia. La posibilidad de darle paso abierto a la alegría. Es la mayor prueba de humildad. Agradece por estar, por ser, por tener, por ganar, por perder, por ir, por venir, por intentar, por errar, por sentir, por conocer. Si agradeces, tu cuenta espiritual ganará intereses. Tus ojos verán nuevos colores. No escucharás ruidos, sino melodías. Tu vida será una gran caricia y te harás invencible. Agradecelo todo, ya que alguien en algún lugar, en este preciso momento, está anhelando, suspirando por lo que tú tienes. Te amamos mucho. Siéntete bendecido y entiende que emocionarte por la felicidad de otro es ser feliz dos veces. Reconócete en tus semejantes y contribuye a que tu mundo sea más amoroso y pacífico. Admira, engrandece y enaltece los esfuerzos de todos por salir adelante. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Puedes dejar en un comentario tu nombre para orar y pedir por ti e incluirte en la oración del día. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. ¡Gracias!